Y sin darnos cuenta rompimos lo que juramos cuidar siempre Esas fueron mis últimas palabras antes de cerrar la puerta Esa puerta que abría cada noche con ganas de volver a verte para poder abrazarte Esa puerta que escondía mil secretos Mil historias que solo serán recuerdos vacíos Recuerdos que en vez de sanar dañarán ¿Qué hicimos mal? Recuérdamelo Recuérdame que nos faltó para ser felices Para continuar esta historia que escribimos juntos Recuérdame en qué momento dejaste de sonreír a mi lado Porque cada día que pasa me duele más y más Me duele levantarme y no verte a mi lado Me duele meterme en el móvil deseándome ver un mensaje tuyo Y cuando lo enciendo no encuentro nada Me duele todo de ti Me duele no besarte y no decirte cuánto te quiero, cuánto te necesito Me duele no haberme dado cuenta de lo importante que eras para mí Me duele darme cuenta que te he perdido Que no te he valorado como realmente te merecías Me duele mirarme al espejo y no reconocer a esa persona que veo Porque cuando me miro en el espejo Me di cuenta que no soy yo Sino un idiota que dejó marchar al amor de su vida Me duele no haberme dado cuenta de lo que yo Música